Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Y con esa frase que me decía mi abuelito, esta pero chulanita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos de SMATES de primer año de bachillerato, para mi asistente vamos a explicar el siguiente literal que tiene que ver con el numeral 1, el 3.10, practica lo aprendido y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, resuelve las siguientes ecuaciones analizando lo que es primeramente, si se puede resolver por factorización, o sea, por los casos de factoreo, de lo contrario, pues, a pura ley de la gallina tenemos que hacerlo por la fórmula general. Como aquí dice, utiliza la fórmula general. Ahora, y según el polinomio que tenemos acá, vamos a dar cuenta de que se puede factorizar. ¿Cómo? Bueno, se trata de un caso 6, ya que el coeficiente del primer término, donde tenemos a la x, o sea, a la variable al cuadrado, su coeficiente es 1, y se desarrolla así, a que nosotros digamos. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, x, x. Signo de segundo término, más. Repito, signo de segundo término, más. Luego, más por más da más. Y dos números que he multiplicado me dé 14, y que he sumado me dé 4, mi asistente. Nombre. Nele, pastel. No hay. ¿Y qué significa eso? Eso significa que no se puede desarrollar por factorización. Por lo tanto, venimos nosotros y lo vamos a hacer haciendo uso de la fórmula cuadrática. La cual es, la que nosotros digamos, x va a ser igual a menos b, más menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac, sobre 2a. Hay que identificar cada uno de ellos, mi asistente. Como, por ejemplo, en este caso, a es igual a, aquí se sobretiene que hay un 1, b es igual a 4, y c es igual a 14. ¿Qué te parece si lo sustituimos en la fórmula? Bueno, pues decimos lo siguiente. x va a ser igual a menos b, que sería en este caso 4, más menos la raíz cuadrada de, y de en vez de b, vamos a poner 4 al cuadrado, menos 4 por, de en vez de a vamos a poner 1, y de en vez de c vamos a poner 14. Luego lo vamos a dividir entre 2a, que sería 1. Ahora, ¿y luego qué vamos a hacer, mi asistente? Bueno, decimos acá de que x va a ser igual a menos 4, más menos la raíz cuadrada de, 4 al cuadrado es 16. Aquí se nos fue la piscucha, mi asistente, no cerramos el paréntesis. Cerrémoslo. Ahí lo tenemos. Luego decimos, menos 4 por 1 es 4, y 4 por 14. ¿Y esto a qué va a ser igual? Este va a ser igual a 56. Luego entre, 2 por 1 es 2. Luego decimos acá, este es igual a menos 4, más menos la raíz cuadrada de, ¿cuánto ves? 16 menos 56. Ese va a ser igual a menos 40. Ahora, luego decimos acá lo siguiente, entre 2. Ahora, y decir menos 40, bueno, no hay que perder de vista de que la raíz cuadrada de, de menos 40, si lo hacemos en una calculadora científica, nos va a dar error. Por lo tanto, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente, decimos, x va a ser igual a menos 4, más menos raíz cuadrada de, y en vez de menos 40, vamos a poner 40 por menos 1, ya que 40 por menos 1 es lo mismo decir menos 40. Ahora, ¿por qué lo estamos dejando así? Porque decir menos 1, pongámoslo aquí arriba, mi asistente, es equivalente a y al cuadrado. No hay que perder de vista eso. Luego decimos acá, bueno, dividimos entre 2. Y decimos, esto es igual, menos 4, más menos raíz cuadrada de 40, y en vez de menos 1, vamos a poner y al cuadrado. entre 2. Ahora, ¿y esto qué es igual a que nosotros digamos? Menos 4, menos 4, más menos raíz cuadrada de, decir 40 es lo mismo decir 4 por 10, y y al cuadrado. Luego decimos entre 2, luego decimos acá, x va a ser igual, menos 4, más menos, y la raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 10, y la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Luego todo esto dividido entre 2. Ahora, ¿qué te parece mi asistente si lo separamos? Bueno, pues, como este término está dividiendo a esto, a toda esta expresión, entonces decimos, esto es igual, separando, menos 4 entre 2, más menos, 2 raíz cuadrada de 10, y sobre 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, menos 4 entre 2, eso es ser igual a menos 2, más menos, y aquí decimos, 2 raíz cuadrada de 10 y entre 2, me quedaría nada más y nada menos, raíz cuadrada de 10 y. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, pero hay un dato muy interesante, mi asistente, ¿cuál? que, bueno, según lo que tenemos acá, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, y como casi no tenemos espacio, entonces vamos a decir lo siguiente, como respuesta, podemos decir de que las soluciones, son, el primero cuando sea positivo, o sea, x es igual a menos 2, cuando sea positivo, o sea más, raíz cuadrada de 10 y, y el segundo, va a ser cuando sea negativo, o sea, menos 2, menos, raíz cuadrada de 10 y. Y de esta forma, pues ruga más siempre sigue complaciendo, a todos aquellos chicos y chicas, que están sintonizando lo que es el canal. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, y te bendiga, y buena suerte con tus ejercicios. Chao.